...y sean víctimas de los disparos de silencio. Asesinados, misiones de vida, misiones de poder. Amor y desespero, por el uso de ayer. Ejércitos, aval, presión, castigos. Nunca en el olvido, venidos, enemigos. Ejemplos humanos, fuerzas de humanidad. Llegar al mundo a la verdad. Una historia se depite. Hay un castigo ejemplar. No hay formas de acabar con el que ríe. Con aquel que agite las conciencias, hable de autofías. Héroes coventivos, perseguidos por la fía. Pierden su agonía por la libertad. Siendo censurados. Ya saldría sin piedad. Por gobernantes, cobardes. Vino a parte a recordarles. Al decirle al mundo que su lucha no fue en falta. Como yo ordeno. Me temo que fue un veneno. No era bueno hablar de más. Sobrar de más. Más sin más, sin armas. Fue Jesucristo en los 70. La amenaza de un buen tipo. Y más lleno de tipo. Como alguien mortal húmito. De conocer influencia. Y matar consecuencias. Cinco ganas en sus patanas. El terror. Por imaginar. Un mundo de igualdades. De música, amor y oportunidades. Ideales de un loco a regir. Lo cogí. Por soñar despierto. Acabó por todo. Luz de aquí. Nos dijo años antes del tiempo. Al predicar la paz con el ejemplo. Fue de a juliar un gobierno. Un mundo de igualdad. Un mundo de igualdad. Luchando sin cuartel. Un mundo de igualdad. Un mundo de igualdad. Un mundo de igualdad. Con el amor y el amor. mi abuela hacia la gala que mató un saludo en un poder de carretera cuanto quisiera estar allí ya sé avisarle que tu cruza te inocra para asesinarle el liderato a mi donario en los 60 el espejo de una raza abierta que limita su alma mientras audienta que le oprime tenga razón ese resumido grime en sus canciones es un día de la escala con la asterisco con el maricata y el maricata y el maricata y el maricata y la unión y el peor de fusiló de caro de bril nada que hacer para el maestro y el perro que sus hijos son canto de colina y el maricata 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 desdainia vaticista exterminado de la bomba más violenta y este cifón de quién se entienda mal recuerda que debía saltar en su constante residencia y sulene su mañana y persona más temprana me pregunto si tú no se recuerdo para combler si el drama sería nuestra esperanza sin proceedings Section y las solodas son locos la alza por la lucha que les hace y que se para siempre los disparos de silencio Si estáis sin Dios Quiero que subáis todos vuestros cómines de adulto al escenario Vuestros tenulares, vuestros entrenadores Sube todo lo que tengas de adulto al escenario Súbelo Pon el gol, pon el gol arriba, doctorado Súbelo, súbelo Todos lo queremos, délo arriba Súbelo Chida Ponlo arriba, ponlo arriba, hermano ¡Legustión! Precioso lo que se ve desde aquí Manténlo ahí arriba, bro Manténlo ahí arriba Increíble el mar de luz Por todos los que hablaron, hablan y hablarán de más Sientenlo Precioso, bro Muchísimas gracias Gracias, grande, gracias Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!